Un nieto que murieron atropellados por el conductor de un auto que iba con restricción vehicular y que intentó evadir el control policial. La mujer murió instantáneamente mientras que el pequeño que viajaba en su coche falleció un minuto más tarde en un centro asistencial. Este maldito se llevó a dos personas muy importantes para nosotros. Una alocada carrera que terminó abruptamente con la vida de Edith del Carmen Matus y su pequeño nieto. Habían salido a comprar cerca de su casa en la Florida cuando este vehículo que según testigos iba a exceso de velocidad y con restricción los arrolló brutalmente. Edith falleció de inmediato pero Carlos Valenzuela Solís que en pocas semanas cumpliría tres años murió minutos más tarde mientras era atendido en el SAPU de los Quillayes. Dijeron que había llegado sin signos vitales y lo trataron de la animad y ya no podían. No pudieron hacer nada por el bebé. El accidente ocurrió cerca del mediodía. Patricio Esteban González Cisternas de 44 años conducía por la calle María Elena en dirección al Poniente. Al llegar a la intersección del pasaje Mástil perdió el control del auto y chocó contra un poste de luz. El vehículo comenzó a realizar trompos y en ese momento arrolló a Edith y a su nieto que venía en coche. No sabe, él a lo mejor mañana va a salir, pero se llevó la vida de un niñito de una guagua de tres años y mi tía tenía 66 años. Ella cuidaba a su nieto, dejó a una familia entera destruida. De inmediato vecinos intentaron ayudarlos pero las heridas fueron mortales. Edith y su nieto Regalón estaban siempre juntos. Ella lo cuidaba a diario y estaba a su cargo. Esta mañana habían salido a comprar al pasaje, pero su rutina fue brutalmente interrumpida. El estado en que quedó el vehículo evidencia la fuerza del impacto. La mamá de los niños, ella trabajaba. Entonces ella todos los días los cuidaba y el niño adoraba a mi tía. Él la adoraba, él le decía a mamita a di. La justicia para mí vale hongo, porque hace ocho años también mataron una hija y que todavía tampoco pasa nada. Espero que ojalá ahora tomen en cuenta esa madre que perdió a su madre y a su hijito. Testigos señalaron que tras el auto causante del accidente venía un vehículo policial. Pero Carabineros aseguró que no se trataba de una persecución, aunque sí habían detectado que circulaba infringiendo la restricción vehicular. Descartamos que corresponde a una vía ante la fiscalización o control por parte de Carabineros. Por cuanto cuando Carabineros divisa este automóvil ya lo hacía a exceso velocidad. Patricio Esteban González Sisternas pasará a control de detención este martes. Tiene antecedentes por receptación, infracción a la ley de drogas y daños. No hizo ningún tipo de declaración respecto al mortal accidente que protagonizó. Es mucho. Ojalá, ojalá se haga justicia. Porque esto es como hoy día lo toman detenido y mañana lo sueltan. Aspiración de justicia que ahora solo puede ser una pequeña forma de consuelo para una familia desconsolada por dos pérdidas irreparables.